Hola buenas, hoy vamos a estirar los gemelos. Bien, los gemelos, el origen es en la parte posterior de los cóndidos femorales, o sea, aquí y aquí, y de ahí van hasta el tendón de aquí, ¿veis? Hasta el calcaño, o sea, el fin está aquí, ¿vale? Entonces, viene el vientre muscular aquí, son dos vientres musculares, el gemelo externo y el gemelo interno que es más voluminoso, y de ahí, aquí, ahí, voy a hacer dibujante profesional, ahí, esa es, vale, es un músculo biarticular, o sea, interviene en dos articulaciones, en la rodilla y en el tobillo, hace una flexión de rodilla y una, a ver, una flexión plantar de tobillo. Para estirarlo tenemos que hacer justo lo contrario, una extensión de rodilla y una flexión dorsal del pie, ¿bien? Entonces, vamos a ver cómo, a ver cómo se hace. Bueno, vamos con el ejercicio de estiramiento de gemelos. Acordaros que ya tenemos otro, este es un poquito más exigente, hay que estar un poquito más elástico, hay que tener un poquito más de agresivo. Es mucho más fácil de hacer, bueno, no es más fácil, es menos cansado de hacer, porque el otro tiene que estar ahí, no sé si os acordáis, que es el que nos apoyamos en la pared y tiene que estar ahí como haciendo fuerza, este simplemente nos vamos a dejar caer. Tenemos que buscar un bordillo, o una escalera, o un escalón o algo, donde podamos apoyar la parte anterior del pie y dejar caer el talón. Es una mezcla ahí como el que teníamos del soleo, que también estaba por ahí. Bueno, el caso es, apoyamos la parte anterior del pie y dejamos caer. Con la rodilla estirada, acordaros que necesitamos una extensión de rodilla, extensión de rodilla y flexión plantar del tobillo. Yo como no tengo bordillo ni escalera aquí dentro de la consulta, lo voy a hacer encima de la camilla, como si fuera un bordillo. Apoyamos la parte anterior en el bordillo y simplemente dejamos caer el talón. Como veis, la pierna totalmente estirada y ahí simplemente nos vamos dejando caer. Hay que tener cuidado porque aquí nuestro peso, si nos pasamos, no podemos hacer daño. Entonces hay que ir progresivo y dejándose caer poquito a poco. Lo mismo, aguantamos ahí 30 segundos, un minuto más o menos y a la vuelta de posición, despacito. Y con eso ya está. La única cosa que tiene este estiramiento es ir con cuidado, como os paséis os podéis hacer daño. Por lo demás, nada más. Si veis que este os resulta muy incómodo, cogéis el otro que para eso son las dos formas. Ya tenéis otra manera de estirar los gemelos. Recordad que esta manera es más exigente, así que ir con cuidadito. Como siempre, si tenéis alguna duda o lo que sea, me lo escribís en los comentarios y yo lo respondo. Un saludo.